Y vamos con esto, a mi reza que estén en Estados Unidos Se llama el americano Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones No voy a poder poner mi camino y me fui a California Donde empecé a charmear por la bota Y se solucionaron los nervosos Y es donde comienza la historia Sapsaba el récord, esto me encabuse Y me puse a verle Hoy en México pude encontrarle Varias errores, un avión robado Cuando me agarraron la línea y mi perro un rato Como perros me andaban buscando Y batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidar ir a un amor Y que no tuve esperanza De mi sitio llegué con mis padres Pues no se extrañaba Y nunca más lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraban Allá ven como Marcelo López Para el campo a José Luis Pérez El amigo de la sangre Y el amigo fue el que llevó a Luis Santos A los dos amigos A los pensantes de Guatemala A los tres La prisión fue para mí, una escuela Cambiaron las cosas Ahora los dos, que no se nos nota Me conecté con viejos amigos Y fui pa' Colombia Compadritos con Marilola Con mucho poder y respeto Y de ahí vivir en el cielo Las presiones también se sumaron Y caí de lado Y de ahí vivir en el cielo Después de que se ha ido Eso no importaba Mi princesa Que pasara el tiempo con ella La culpa era siempre en su escuela Y de aquí está en su bondad ¡Ahhh! Música ¡Ahhh! Música Más veces que no lo hice caso Fue real y vieron Por fin comprendí lo importante El publico de vez lo extrañó Sesenta años de última sentencia Ya se despide el americano